Let's practice translating phrases in English. If you like these exercises, subscribe now to get more. Translate the Spanish sentence into English. Pause the video if you need more time. Let's begin. Traduce la oración del español al inglés. Pause the video if you need more time. Let's begin. Do you have many exercises to do? Do you have many exercises to do? No vemos mucha televisión. We don't watch much television. We don't watch much television. Do you have many exercises to do? Do you have manySN Aslan? Do you have many more videos? Do you have many teléfono? Do you have many teléfono? Do you have many teléfono's screen? Do you have many teléfono? No aprendimos mucha gramática. No aprendimos mucha gramática. ¿Cuántos huevos hay en este pastel? ¿Cuántos huevos hay en este pastel? Les tomó muchas semanas llegar a la Antártida. ¿Cuántos huevos hay en este pastel? It took them many weeks to reach Antarctica. No te preocupes, tenemos mucho tiempo. Don't worry, we've got lots of time. Tom conoce mucho vocabulario. Tom knows a lot of vocabulary. Tom knows a lot of vocabulary. Susan fue de compras y gastó mucho dinero. Susan went shopping and spent a lot of money. Susan went shopping and spent a lot of money. Ella me dio mucha información. She gave me a lot of information. She gave me a lot of information. She gave me a lot of information. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? Hay demasiados coches en la carretera. Tengo muchas flores en mi jardín. Tengo muchas flores en mi jardín. Hay muchos libros. Tengo muchas flores. Tengo muchas flores. Tengo muchas flores en mi jardín. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Suscríbete a nuestro canal My English Go si quieres encontrar lecciones con explicaciones y estrategias para aprender inglés. Tengo muchas flores en mi jardín. Tengo muchas flores en mi jardín.